¿Por qué corres? Hay buenas preguntas, ¿eh? Bueno, otra vez en un resumen, ¿sí? Enraqué corriendo porque tenía sueños corriendo. Por ejemplo, llegar al Juegos Olímpicos. O sea, tenía varias cosas. Y mi sueño era estar en un Juegos Olímpicos, sin duda. Después tenía cosas más pequeñas, pero en sí que quería hacerlas, que era bajar los 30 minutos en la pista. Correr en 1 hora 4 de la media. Y bueno, esas dos eran mis marcas que yo dije, bueno, algún día quiero hacerlas. También lo logré. O sea, el principal motor por el cual empecé a correr fue, digamos, por los sueños. Aparte, me gustaba. O sea, ¿viste? Cuando sos chico son más puros. Porque no hay plata, no hay... O sea, eso es otra cosa. Cuando vas siendo más grande, empezás a entender otras cosas. Empezás a ver otras cosas por ahí, empezás a vivir de correr. Y ya, ¿viste? Disfruten, no es igual. Y se ensucia. Cuando sos chico, sos más inconsciente. Entonces, cuando recuerdo un poco todo eso, después que empecé a correr, justamente por la pregunta y demás, me agarró una cierta tristeza porque, digo, ¿dónde quedó eso? ¿Viste? Por lo que nosotros empezamos. ¿Viste? Yo antes esperaba, si llegue el Metropolitano del Croc. Esperaba la fecha, el fin de semana. ¿Viste? Era un... Y eso con los años, como que lo fui... Lo fui perdiendo, pero yo creo también por una cuestión de desgaste de años y porque uno se va siendo más profesional y ya él, más que uno disfrute, que debería estar siempre, pero pasa a ser más un trabajo. O sea, si tenés otros compromisos, demás que, bueno, la mirada del otro, que quieras o no, siempre la tenés. O sea, a medida que vas mejorando, lo que te va conformando cada vez menos. Porque vos decís... Yo antes me acuerdo cuando fui a la carrera de Regen de Tengelaukens, ahí decimos, 14, la primera edición que fui, está feliz, feliz. Después cuando fui, que la gané y sé que tenía chance de ganar a todos los años después, ya, lo que te conforma es solamente ganar. No es que te vas mal por un segundo puesto, pero vos decís, también voy a haber ganado. Entonces, como que lo que te va conformando es cada vez se cierra mucho todo. Sí, es más exigente. O que mejor es marca, o... Entonces es muy poco lo que... Si no disfrutás, es muy poco lo que te hace feliz realmente. O sea, porque cada vez se va cerrando más todo. Los años pasan, cada vez mejorás menos, se te cuesta más. De 10 carreras mejorás una. Y bueno, y si me preguntás ahora por qué corro... Pará. Antes de eso. Pero, ¿vos no pensás que si hubieses tenido... Me acuerdo de la anécdota que me encontraste de que no tenías plata para volver de una media y que si no ganabas... De Alcordón de Buenos Aires. 2014. Que me morí. Me morí. No, pero habías quedado entre los primeros tres. Había quedado segundo mejor argentino. Claro. Quedaban plata los tres mejores argentinos. En ese caso, y Colo hizo una marca para ir a los Juegos Panamericanos. Claro. Y que si no tenías plata... No, no, no. Vivió en Lobo, no tenía plata para volver. Y, aparte, yo pensaba, yo no puedo correr ninguna carrera porque terminé muy mal. Estaba roto, realmente, todo. Y me resulta que pagaban con transferencia... Creo que la semana. Me entregué el empodio ahí. Y bueno. Al año siguiente vuelvo a la misma carrera, cuando estamos ahí, y ahí hago la marca para ir a los Juegos. O sea, que es lo que es de un año o otro. Pero de esas que me contaste, un millón. Uh, sí. Si hubieses ganado plata de hoy, como hiciste con Floro, el 500 lujas por mes. Sí. ¿Pensás que también hubieses perdido esa felicidad del día a día o hubieses estado? Si hubieses mantenido. No lo sé. Lo que pasa es que me hubiera ahorrado tal vez un desgaste mental durante años de estar siempre viviendo con lo justo o que no me alcanzaba. Yo, tuve la suerte, tenía a mis viejos. Claro. Y siempre tuvieron, pero, viste, vivía justo y eso mentalmente es que, no te va machacando año a año. O sea, yo me pongo a mirar, retroceder todo lo que viví corriendo. O sea, si vos me preguntás si volverías a hacer lo mismo, no lo volverías a hacer. No, no lo volverías a hacer. Eso me lo mataste y me parece excelente. Y si lo pienso es porque fue un crimen sueño. Me parece excelente. Pero no cambio la vida que tengo hoy. O sea, no vuelvo a hacer. Porque, o sea, si bien disfruté mucho, también no padecés mucho. Pero por eso, ¿qué parte de ese padecimiento? Sí, me hubiera ahorrado todo ese padecimiento. Claro, ¿qué parte es por el entrenamiento que es muy exigente? Porque no es, o sea, no es jugar al fútbol. O sea, estás literalmente sufriendo en cada pasada. Sí, sí. Y no es que te salvás. Total. Te rompé el alma entrenando y decí, bueno, me rompo porque voy a pegar un buen contrato y me voy a salvar. No, no. No es el proceso porque te gusta, porque es más correr y porque tenés sueños. Por eso, ni te digo el salvar. Te digo, vivir bien digno para un atleta olímpico. Digo, como que si eso hubiese estado, como, ¿qué tanto de eso? O sea, ¿qué tanto del padecimiento era físico y qué tanto era como falta de infraestructura plata, guita, quilombos? O sea, bueno, lo que pasa es que todo eso es fenomenal y la mente pasa el tiempo y se va desgastando. O sea, te vas cansando de todo eso. Claro. Te vas cansando. O sea, no. Yo, si quería tomar helado tenía que pensar si podía ir a tomar helado o no. Sí, era así. Y todo eso, viste, va sumando. Va sumando, va sumando, va sumando y cuando logré llegar a los Juegos Olímpicos, a mí eso, en lugar de levantarme, que a muchos los levantan y a otros los matan y a mí me mató porque yo logré algo con tanto esfuerzo después de todo eso que logré lo que quería lograr y como que me desplomé, como diciendo, listo, lo logré, viste. Y de ahí, bueno, de ahí, si bien estuve económicamente un poquito mejor que antes, un poquito mejor era sobrevivir, ni siquiera era vivir, sobrevivir. Ya mentalmente estaba, porque me bajó todo el cansancio mental que tuve para poder lograrlo, mentalmente estaba en otro lugar. O sea, como que ya sentía que algo se había terminado, viste. Después me intenté reinventar muchas veces, él logró bajar alguna marca y todo, pero con demasiado esfuerzo mental y físico, que no sé si condice o tiene relación con los resultados después, que he logrado. Y bueno, si te respondo por qué sigo corriendo hoy, yo creo que porque es algo que hice toda mi vida y me gusta correr. Pero bueno, cada vez me cuesta más competir porque mi cabeza ya no es la misma, mis prioridades no son las mismas. También disfruto de otras cosas que no manden la mano con lo que es competir. Todavía tengo la suerte de que hay algunas marcas que me ayudan, que me apoyan. Me agradecemos a Fila, que es la esponsora de Luis. Todavía tengo esa suerte. O sea, cuando me pongo a pensar así digo, bueno, tal mal estoy todavía. Pero también, bueno, hoy jugando otras cosas en mi cabeza con ganas de disfrutar de mi familia, de hacer hincapié también en el laburo, de poder, bueno, juntarme con vos acá, hechar un rato, comer algo. Siempre fui muy exigente conmigo con lo que era correr y bueno, y eso me hizo que me desgastara mucho. Pero bueno, generalmente sigo corriendo porque amo correr, o sea, me gusta correr. Una cosa es correr y una cosa es competir. Claro, esos baños son cosas separadas. Hoy en día amo mucho más correr que estar compitiendo. Correr es lo que hice toda mi vida antes de que tengo 13 años, hace 21 años. O sea, no sé hacer otra cosa más que correr, o sea, amo correr. Pero bueno, la competencia, o sea, el alto rendimiento ya me cuenta mucho. ¡Suscríbete!